¡Suscríbete al canal! ¡De verdad! ¡No me importa andar! Tan apretado no, que me arrugas el traje. ¡Saca de aquí ese degenerado asquenoso! Alcaide, algo no encaja. Me voy con él. ¿Ha llegado ya el comisario? Sí, señor. Le está esperando en admisión. Ha llegado justo antes que usted. A Sarfi le encantan las cámaras. ¡Eh, Sarfi! ¡Me está sacando el lado bueno! ¿Pero qué digo? Todos son buenos, ¿verdad? Esta vez me quiero bien encerrado. ¿Cómo se escape otra vez? ¿Pero qué? ¡No!